Hoy tengo un reto muy importante, es que tenía una presentación de una hora, se me ha reducido a media horita por el resto de la agenda, entonces voy a intentar correr mucho, así le voy a dejar un poco también mis datos, si quieren ampliar algo de la información de la conferencia, de la ponencia, pero la verdad que estamos en un tiempo tremendamente apasionante y cuando hablamos de entidades del Estado aún más, cuando hablamos de procesos y en detalle del concepto de lo que es la transformación digital. Quiero iniciar con una pregunta, ¿quiénes de ustedes han leído o han estado en conversaciones de trabajo hablando de transformación digital desde hace un año hasta el día de hoy aquí en Colombia? ¿Pueden levantar la mano por favor? Fíjense que estamos más o menos hablando a mitad del auditorio y estamos hablando de equipos digitales, imagínense si hablan de este tipo o ha tenido esta pregunta cuando salimos de este tipo de entorno. También me gustaría agradecer mucho el poder estar aquí al Ministerio TIC y creo que todos ustedes son unas auténticas personas que tienen muchísima suerte. Yo tengo la oportunidad de viajar tanto por Europa como por varios países de Latinoamérica y no hay muchos Ministerios TIC tan avanzados, tan desarrollados y viendo este tipo de procesos como es este tema de datos tan interesante que tanto Luis como Carlos nos han ayudado a entender y si la empresa privada se da cuenta que tiene esto a su disposición se volverían locos. O sea que ojalá que haya también muchos empresarios que puedan aprovechar este tipo de datos. Vamos corriendo y bueno, aquí me ven hace casi 30 años en una playa en el sur de España, ese soy yo, simplemente para que vean un poquito mi experiencia y simplemente quiero destacar dos cosas. Primero mi Twitter, porque seguro que no me va a dar tiempo a explicar muchas cosas y podemos seguir virtualmente esta conversación y también destacar la suerte y lo honrado que me siento de poder ser mentor del programa apps.co del Ministerio TIC. He estado durante los dos últimos años ayudando a jóvenes emprendedores tecnológicos y cuando hablemos de emprendimiento lo voy a destacar mucho durante la charla porque tenemos que aprovechar el valor y el conocimiento de los jóvenes emprendedores de base tecnológica que además están empezando a destacar ya no solo en Colombia sino en el resto del mundo proyectos que han nacido aquí en Colombia. Vamos a hacer una pequeña resumen de la empresa que represento. Es una empresa que ya estamos con presencia en cinco países y que estamos ayudando a empresas y corporaciones y algunas entidades de gobierno a iniciar estos procesos de transformación digital y de cómo podemos revolucionar el día a día que estamos realizando en nuestras entidades. Vamos a empezar pensando sobre el concepto de transformación digital. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? ¿Cómo nos está a los ciudadanos cambiando nuestro día a día? Y vamos a hacer un videíto que resume este tema en situaciones de movilidad que es algo que normalmente todos tenemos que utilizar en nuestro día. En el Auto Show de Los Ángeles, Autos Conectados presentó el camino hacia los vehículos autónomos en coincidencia con la llegada de los autos híbridos Ford Mondeo totalmente autónomos a las calles de California, donde Ford forma parte del programa de pruebas de vehículos autónomos en calles y rutas públicas. El Centro de Innovación y Desarrollo de Ford en Silicon Valley es uno de los más grandes de la zona, con ingenieros y científicos que desde hace 10 años investigan maneras de que el auto interaccione con el mundo, permitiéndole ver y sentir, replicando situaciones de la vida real que hacen posible desarrollar respuestas a situaciones inesperadas que pueden ocurrir en el tránsito. A través de sensores y cámaras, detectan y localizan objetos a la vista del vehículo, fusionando información para ofrecer una vista de 360 grados de los alrededores del vehículo, incluidas señales de tráfico, otros vehículos e incluso peatones. Ford Smart Mobility es el plan para llevar a la compañía al siguiente nivel en materia de conectividad, vehículos autónomos y experiencia de los usuarios, cambiando la manera en que nos transportamos. Impresionante, ¿no? Parece que estamos hablando de ciencia ficción, ya carros que se manejan solos. Todos los días tenemos noticias en los medios de comunicación viendo los avances de ese segmento, ¿no? El tema de movilidad, cómo nos va a afectar a nosotros como ciudadanos. Hace dos meses y medio, tres meses, en el autoshow de California, el presidente de la Ford, Mark Phillips, el CEO de la compañía, dijo que Ford va a dejar de ser una empresa fabricante de carros. Se va a convertir en una empresa que va a aportar soluciones de movilidad a los usuarios. Van a desarrollar aplicaciones donde yo por el celular voy a poder reservar un carro autónomo, me va a recoger una aplicación que va a funcionar 24x7, con lo cual no voy a tener que comprar un carro. Posiblemente muchas de las personas que estamos aquí, el próximo carro que compramos, que compremos en el futuro, va a ser el último carro que vamos a comprar en nuestra vida. No va a hacer falta. Bueno, ¿y eso cómo nos afecta? ¿Y cómo afecta eso a las entidades del Estado? Esta imagen no soy yo, llegando aquí a la Universidad Católica esta tarde. He vivido esta situación, por desgracia aquí en Bogotá, y muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Nos hemos sentido maltratados, no hemos tenido un servicio correcto en los servicios de movilidad. Y parte de eso ha hecho que salgan otras aplicaciones, que salgan otras empresas que quieran competir y que nos cambien la vida, pero para mejor, en algunos casos. Y aquí tenemos una tabla donde explica perfectamente qué es lo que nos está pasando en los procesos de transformación digital. Y lo que está pasando es que las entidades, las organizaciones, vamos mucho más detrás que lo que vamos las personas, a los ciudadanos en la incorporación de nuestra tecnología a nuestras vidas. Y ya ni os digo, las empresas de tecnología, como en el caso de movilidad, pues Apple, Google, incluso Tesla, que son las empresas que están liderando este tipo de proyectos, lo rápido que van, a diferencia de lo que está pasando con las personas y con las organizaciones. Imagínense lo que nos pasa a nosotros como entidades del Estado, que encima tenemos un tema que es la burocracia, la legalidad, que tenemos que seguir, que hace que no podamos ir más rápido y que se genere ese gap tan impresionante. Está claro que la vida nos ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado, y eso hace que el ciudadano colombiano esté cambiando rapidísimamente. Antes, cuando estaba escuchando a Luisa Fernanda, estaba pensando, Dios mío, estamos hablando en un encuentro digital donde hay muchísimo community y no solo hablamos de redes sociales, hablamos de manejo de datos. En el año 2012, yo era el Frente de Mercado de Campus Party, donde el Ministerio de Tique era el gran patrocinador del evento, y hablamos muchísimo de redes sociales, pero no se empezaba a hablar de datos. Y solo han pasado cuatro años desde aquella edición del año 2012. Y eso ha pasado porque el ciudadano está cambiando. Fijaros, más del 50% de la población tiene acceso a Internet. Eso no pasa en toda Latinoamérica. De hecho, Colombia y el Ministerio han tenido una gran... y han hecho un gran esfuerzo en desarrollar el acceso a Internet en este país. Pero, por ejemplo, o sea, las personas utilizan smartphone en el país. O cosas muy curiosas. Somos el noveno país con mayor alcance de utilición en redes sociales. Algo impresionante. O el crecimiento de algunas plataformas, como es Instagram, que está disparado. Es impresionante cómo el usuario, el ciudadano, está digitalizado y nosotros, como entidad del Estado, tenemos que dar respuesta a lo que está pasando en la calle. ¿Vale? Imaginaos que, además, una población muy joven, más del 60% de audiencias, menos de 35 años. No va a ser como en otros países en Europa, que la población se ha envejecido. Somos una población muy joven, que hemos tenido un acceso a los smartphones rapidísimas y eso hace que tengamos que comunicar los usuarios de forma totalmente diferente. ¿Vale? O, por ejemplo, cómo estamos navegando por encima de países mucho más avanzados en algunos temas, pero aquí estamos utilizando muchísimamente ese tema de la navegación, incluso cómo aumentamos los minutos de consumo año a año. Bueno, pues, parece que la vida nos cambia, la tecnología entre nuestras vidas, desde luego que en Colombia, según los datos, realmente está cambiando. Y hablemos de lo que es transformación digital. Hay muchísimas etiquetas, muchísimas definiciones de transformación digital, por la razón, como son nombres y etiquetas que crean los consultores de empresas. Para ir generando cada dos años, hay un nuevo concepto. Pero, si tuviésemos que hablar de una definición, que podamos entender todos, de lo que es un proceso de transformación digital, me da igual si hablamos de una empresa privada, de una asociación pública, de un ministerio, etcétera, etcétera. Es el proceso de adaptación a un entorno de innovación acelerada. Y eso es lo que nos está pasando. Los usuarios están innovando, las tecnologías avanzan muy rápido y yo me tengo que adaptar para no quedarme atrás. A mí, sinceramente, no me gusta hablar mucho de transformación digital, mucho más hablar de evolución digital. Porque estamos incorporando procesos que, gracias a la tecnología, podemos hacer mucho más datos y mucho más cercanos con nuestros usuarios. Y, para ello, tuvimos la suerte este año, hace cosa de cuatro meses, tuvimos el lanzamiento aquí en Colombia, en Bogotá, del primer informe sobre la transformación digital en Colombia, que tuvimos la oportunidad también de revisarlo en España y en México y empezar a comparar datos. Es un informe que se ha hecho por primera vez en Colombia, el año que viene haremos una segunda edición, donde hemos estado entrevistando a empresas de tamaño medio y grande, más claro por la evolución que tienen a nivel tecnológico. Pero aquí, he hecho el guante al Ministerio DIC, porque me parecería interesante saber cómo las entidades del Estado están en relación a sus procesos de transformación digital. porque creo que no hay ningún dato de este estudio. Este estudio lo hicimos junto con Colombia Digital y junto al Centro de Innovación del BUEVA y contamos con la colaboración del Ministro DIC y nos lo prologó el señor Ministro, David Luna, que muy sencillamente nos pudo colaborar a la hora de hacer este estudio. Unos datos, tengo muy poco tiempo, voy a pasar muy rápido, pero para que se den cuenta de cuando hablamos de transformación digital, en concreto con los empresarios colombianos, para que vean qué sienten, qué opinan, hasta qué punto ellos piensan que les puede ayudar en sus procesos de negocio. Cuando hablamos del concepto, simplemente hablo del concepto, o sea, ¿usted qué opina o qué cree que es la transformación digital? Pues están hablando de posibilidades de vender más, están hablando de cómo conocen mejor a sus clientes o cómo, por ejemplo, introducen nuevas tecnologías en su día a día, o cosas tan importantes como el sistema de Big Data. Acabamos de estar hablando de datos, ¿no? La importancia cada vez más creciente de ver cómo yo manejo los datos de mi organización, porque lo que está claro es que las empresas o entidades que sepan manejar los datos van a ser las competitivas y son las que van a perdurar. Un tema también muy importante, cuando decía la comparativa entre países, hemos hecho ese mismo estudio en España y hemos visto un poco cómo empiezan a verse pequeñas tendencias en el desarrollo de este tipo de procesos. Y, por ejemplo, los temas de Big Data que comentábamos antes empiezan a tener mucho más peso en países que tienen unos años un poco por delante en este tipo de proyectos de transformación digital. Pero, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, estamos viendo cómo aquí en Colombia todavía se utilizan y tienen un peso muy importante que se está empezando a perder en otros países. No olvidemos que estamos en un país que incluso políticamente la utilización de Twitter tiene una influencia tremenda. Parece que en ese país se manda un tuit por parte de un dirigente político y tiembla los cimientos del país, cosa que no pasa tanto en otros países, no sé en el caso de Chile. No tengo oportunidad de acompañarles si les he seguido esta mañana por medio de Twitter, pero es curioso como a nivel ya de gestión de proyectos, las redes sociales tienen un peso muy importante, pero empieza a dar un peso todavía más importante ese tema de manejo de datos. Y también un tema muy importante, y aquí no sé si hay alguna persona del Ministerio de Educación en la sala. Perfecto. El reto que tiene el Ministerio de Educación junto con el Ministerio TIC a la hora de la formación, que le consta que están haciendo esfuerzos importantísimos aquí en Colombia, pero fíjense, o sea, en muchos, en el mundo empresarial no se inician o no se desarrollan más de este tipo de proyectos porque el equipo directivo no se siente ni capacitado ni formado. O sea, es increíble, pero, por ejemplo, a nivel directivo no hay ninguna escuela o ninguna entidad de educación que esté formando los directivos para iniciar este tipo de proyectos. O, por ejemplo, una cosa que a mí personalmente me hace cierta risa y es que, no, ya somos digitales, como tengo una página web y redes sociales de mi empresa digital. Creo que estamos muy lejos de lo que son ese tipo de procesos, ¿no? O, por ejemplo, una cosa también muy importante, el tema de la hoja de ruta. Vale, yo quiero transformar digitalmente mi compañía. No quiero que venga Uber de mi industria y me bote de mercado. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Es un tema que también se puede analizar y ya les comentaré un poco sobre este tema. Hay que ver en el resumen de lo que tienen algunos empresarios colombianos sobre sus procesos de transformación digital. La empresa está afectando a todas las empresas de las diferentes industrias. Entendamos la gran cantidad de posibilidades que se nos está abriendo a nosotros. Esa es la transformación. La digitalización es fundamental porque el cliente ya no da espera. El cliente busca respuestas rápidas por cualquier medio, de tal forma que las organizaciones pues tienen que rápidamente involucrarse en todo el cambio tecnológico. En las marcas, la inversión en digital está aumentando más del 200% en los últimos dos años. A nivel retail, es absolutamente prioritario que tengamos contacto con esa consumidora que está investigando. A veces no está consumiendo, pero está investigando. Y a nivel de recursos humanos, obviamente lo que estamos hablando, cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros empleados sean más productivos y eso nos ayuda también a través del área digital. En la medida que antes que temprano nos demos cuenta de que tenemos que empezar este proceso, va a ser muchísimo mejor y muchísimo más eficaz. En el caso particular de un retailer como nosotros, que somos vendedores y distribuidores de productos de salud y bienestar y que venimos de un canal más convencional, el reto es aprovechar todas esas posibilidades que el mundo digital nos está ofreciendo. Nos estamos automatizando y automatizándonos para afrontar que es el comercio electrónico y cómo debe ser la comunicación mucho más rápida y fluida hablando comercialmente entre los países y cómo entonces nosotros debemos adecuar todas esas tecnologías a ofrecer un buen servicio al cliente en ese sentido. Nosotros queremos ir más allá del like o de las fans. Realmente nosotros queremos estar en el día a día de nuestra consumidora y eso requiere que toda la compañía, todas las partes realmente, cada vez que hagamos un proyecto, tengamos KPIs claros de cómo medir el suceso o si fue buena esta animación que tenemos que hacer en digital. La tecnología cada vez viene cambiando unos pasos más agigantados y esto está cambiando la vida de todos, o sea, está cambiando la vida de las personas. Hoy todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene mayor información, están cambiando los hábitos de los consumidores y en ese sentido es que nosotros entendemos la transformación digital. ¿Cómo va a ser el banco para adaptar su modelo de negocio a estos nuevos hábitos de los consumidores? El cliente busca una comunicación mucho más fluida por cualquier medio. O sea, ellos, si no hay respuesta por un correo electrónico o por una llamada, buscan el Twitter o buscan las redes sociales o buscan el Facebook, pero ellos buscan una respuesta inmediata y nosotros al interior de las organizaciones tenemos que rápidamente adecuarnos a esta situación. De las cosas que necesitamos, primero que todo es el ejemplo a nivel de las directivas de las organizaciones, de tal manera que ellos vivan, sientan y respiren la transformación y la alineación organizacional, que sean capaces de alinear a todos y cada uno de los funcionarios de la organización para hacer más fácil este tránsito hacia el mundo digital. Bueno, como pueden ver, ya casos reales que se están desarrollando aquí en Colombia y que yo creo que las entidades públicas tienen también mucho que aprender de lo que el entorno privado está desarrollando. Este estudio está abierto, si buscan en Google, territorio creativo, estudio de transformación digital, pueden acceder gratuitamente a estudios, un estudio de 160 personas donde, además de datos de contexto digital de lo que está pasando en Colombia y de entrevistas a empresas de cómo están iniciando ese tipo de proyectos, también comentamos cómo puede ser una hoja de ruta para desarrollar un proyecto de transformación digital. Hablando de la hoja de ruta, y voy a ser muy rápido porque el tiempo no me lo permite, pero muchas de sus entidades están empezando ya a digitalizarse, ya tienen proyectos más o menos sofisticados a nivel digital, pero cuando piensen en un proceso de transformación digital siempre piensen que para que tenga éxito dentro de su organización tiene que tener estas tres ejes o pilares importantes para que ese proceso pueda tener un éxito afectable y tenga un impacto importante en la entidad. Perdonad la S, que no sé por qué se está desconfigurando la pantalla, chicos, y al fondo. Lo importante, los tres pilares. Un proceso de transformación digital tiene, primero, que poner el foco, en este caso, en el ciudadano, o en el cliente, si estamos hablando de empresa privada o si estamos hablando de entidad pública, en el ciudadano. Fundamental que todo el trabajo, toda esa data, toda esa estrategia que hagamos sea para poder mejorar la vida de ese ciudadano. Lo segundo, el negocio o la razón de ser de cada entidad. ¿Cómo podemos nosotros, con un proceso de transformación digital, cambiar los procesos y la metodología de servicio que yo tengo para mejorar la vida de ese ciudadano? Y, por último, los temas culturales. ¿Cómo cambio el interior de la organización? Es fundamental. Si no hay una cultura que me genere o que me ayude a generar este tipo de cambios, lo único que vamos a hacer es implantar una tecnología como otra sin un impacto real. Y eso, la verdad, que nosotros, en el ámbito privado, sí lo estamos viendo en el día a día. Me quedan cinco minutos, perdón, que pase muy rápido. Y quería enseñarles un ejemplo para hacerles pensar y reflexionar. Si hace 20 años yo les preguntase a ustedes cuál es el proceso para comprar unos tenis, me iban a decir, muy fácil, salgo, voy a una tienda, me compro mis tenis. Si yo les pregunto cómo es el proceso de hacer una gestión con una entidad pública, pues a lo mejor voy a un supercadre, voy a una oficina de atención al cliente, etcétera, etcétera. ¿Quieren ver en un vídeo cómo se nos está complicando esa relación? A ver qué les parece. ¡Gracias! 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 Impresionante, ¿no? Blogs, redes sociales, comentarios de amigos, etcétera, etcétera, una auténtica locura. O sea, si soy un retailer que vendo tenis, tengo que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Ahora les pregunto, ¿extraeros y pensar en vuestra entidad, los puntos de contacto que tienen los ciudadanos con vuestra entidad y qué puedo yo hacer para mejorarlos? Ahí ya tenéis un reto gigante para trabajar los próximos 10 años. Bueno, por desgracia se me ha terminado el tiempo, me quedo con 40 slides que quería comentarles un poquito más en detalle de cómo iniciar este tipo de procesos de transformación digital. Ahora les recuerdo mi Twitter, arroba manomar77, con mucho gusto, llevamos ya cuatro años aquí en Bogotá como oficina aquí en la ciudad. Si alguno quiere debatir más sobre este tipo de procesos y sobre ver cómo se puede avanzar desde el punto de vista de las entidades públicas en este maravilloso escenario y reto que tenemos como profesores todos de acercarnos al ciudadano. Con mucho gusto y sigan disfrutando esta jornada y siéntanse privilegiados de lo que están escuchando y compartiendo con todos los compañeros que están pasando por aquí en el escenario. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.